Está hablando el capitán de Rivas. El defensivo puedo ser yo a la hora de ocupar posición. Y creo que él como a tener último pase, como Nacho también, como Ariel también, que tiene mejor otra visión, a nosotros nos favorece más que ellos estén más adelantados. Leo, ¿es mejor para vos, más allá de lo de te preguntar recién Silvio, ¿es mejor para vos cuanto más gente también aparece y participa en la mitad de la cancha? Sí, sí. A ver, nosotros en torneos, en partidos oficiales, la dinámica es que a nosotros por ahí nos dejan salir y nos toman el 5, y el 5 tiene que liberar para que entre otros, o nosotros hacer una línea de 3 con el 5 atrás. En este sentido, la movilidad es lo principal que tenemos que tener, como para que también salga, no con un pelotazo y si no con bien jugada. Entonces, que nosotros tengamos mucha gente en mitad de la cancha, también hace que tengamos más posesión, pero también hay que buscarla, porque la movilidad da eso. Así que intentaremos que esa dinámica que nosotros queremos tanto arriba, también la tengamos ahí en el medio como para poder salir mejor. Se habla mucho, el contexto futbolero con el equipo que ya tenían, más los que llegaron, los determina como el candidato para ganar la Copa Libertadores. Ustedes hasta no hace tanto tiempo la han ganado, y quizás no solamente ganándola, o sos candidato para ganarla, tenés que tener un montón de otras cosas más. ¿Vos creés que quizás es un poco apresurado determinar que River es el candidato a la Copa? No, yo entiendo que poner candidato, poner a los equipos como River en la posición de poder ganar en la Libertadores, lleva a lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros venimos con unos años de poder tener éxito, y eso da a que realmente desde afuera se nos mira así, y cuando llegan jugadores de jerarquía, más todavía. Así que la responsabilidad, la presión la tenemos y la sabemos. Después, bueno, hay alicientes en las cuales, como el otro día de jugar de visitante, un equipo rival fuerte, de poder tener una diferencia, y después remarcarlo en casa, que es lo que siempre yo digo en cuanto a torneo local, la diferencia siempre la haces de local. Entonces, bueno, es un punto en el que la Copa de Libertadores te da esa motivación, porque tenés el puesto de candidato, pero bueno, hay que defenderlo.